Bueno, ahora estamos con Héctor, que se perdona el discal lumbar. Tiene una pequeña molestia, el verá, hemos empezado por ahí, pero no el dolor de antes. No, el dolor de antes ni mucho menos. Antes era estornudar y... Me dolió la barbaridad y al estar parado de pie bastante tiempo, también me dolió. Todo eso ya desapareció. Tengo la molestia, pues me imagino que es normal. Claro, a ver, el tema es que le duele por detrás un poquito, por la mañana, a la venta y 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 a la venta. A ver, él estuvo un año y pico con la compresión de la raíz. Ahora la raíz tiene que regenerarse poco a poco, hasta donde se vea. Normalmente va a tener que quedar bien, bastante bien, y el que es joven, con más razón. ¿Estás contento con el resultado? Sí. Del minuto uno sí. Del dolor ese intenso fuerte, ya está fuera. Entonces, bueno, le quitamos los puntitos, le vamos en tres meses. Me pregunto que va a ser un poquito más de... va a adelgazar un poquitillo. Ya está. Bueno, nos vemos, compañeros. Adiós, a todos. Adiós. Adiós.